Sejima es una maestra de primaria que es despedida. Cuando llega a casa se encuentra con el propietario quien le recuerda que tiene que mudarse porque su edificio será demolido. Ella está desesperada por conseguir trabajo, en ese momento escucha una llamada, cuando voltea encuentra un teléfono, ella lo recoge y responde la llamada. El dueño de ese teléfono le pide que se lo entregue, cuando llega al lugar que le indicó se encuentra con un chico a quien le pide ayuda, después de indicarle el lugar que está buscando, ella tropieza y cae sobre este chico que resulta ser un famoso actor. El propietario del teléfono en realidad resulta ser el CEO de una agencia de talentos. Él explica que Sena es un actor muy popular aunque a ella no parece impresionarle, como agradecimiento le invita el almuerzo, mientras ella lo disfruta se da cuenta de que no pasa lo mismo con Sena, que bota su comida sin haberlo terminado por eso lo llama niño de primaria. Al escuchar esto él voltea a verla pero se acerca para recordarle que no le cuente a nadie lo que pasó hace un rato. Ella se va de inmediato pero olvida sus documentos, entonces el CEO intenta alcanzarla mencionando su nombre, ese nombre provoca que Sena quede desconcertado. Luego recibe la llamada del CEO para que trabaje como manager de un actor, viendo su situación decide aceptar, pero aún no sabe para quién trabajará hasta que al día siguiente se presenta en el departamento de este actor para recogerlo, después de tocar su puerta sale una mujer y luego sale Sena, cuando ve su rostro se sorprende ya que no imaginaba que trabajaría para él. Cuando llegan al set de grabación, ella lo ve actuando para un comercial, pero se da cuenta que en realidad no disfruta del producto como lo hace creer en pantalla, luego él le engaña y le dice que en cinco minutos todo el equipo de grabación gritará y ella también tendrá que hacerlo, Sejima le cree y grita, sin embargo todos se quedan en silencio, esto la hace avergonzarse mientras él se ríe de ella. Entonces recuerda al niño de primaria que odiaba porque solía engañarla, y ella siempre creía en todas las mentiras que inventaba, por eso se burlaban de ella. Al día siguiente vuelve a encontrarlo con otra mujer, Sejima le pregunta a cuál de las dos mujeres quiere porque cree que está jugando con las dos, Sena le dice que sólo busca una mujer que lo tome en serio, al escucharlo triste ella trata de animarlo, hasta que él le dice que todo lo que dijo fue una mentira. Esa tarde van al set de grabación, mientras lo ve actuando para un drama, Sejima se da cuenta que Sena es muy bueno en la actuación a tal punto que le transmite una emoción que no sabe cómo explicar. El CEO se acerca y le explica que es parte de ser un espectador, entonces esa noche lo felicita por su trabajo, indicando que más allá de lo mentiroso y mujeriego que es, tiene un gran talento. Sena le dice que no es necesario que mienta, pero ella responde que odia las mentiras. En ese momento aparece un hombre que quiere golpearlo por meterse con su novia, cuando Sejima interviene, este hombre la empuja ocasionando que esté a punto de caer, Sena la sostiene y termina llamándola como solía hacerlo en la primaria, entonces ella recuerda que la única persona que la llamaba así, era el niño que siempre la molestaba en la primaria. Sena menciona que por fin lo recuerda, ahora que sabe que es ese niño, ella le dice que es el peor mentiroso que ha conocido, por lo que quiere irse de inmediato pero no puede dejar su trabajo hasta que logre juntar dinero para encontrar un nuevo departamento. A la mañana siguiente vuelve a encontrarlo con una mujer diferente a las dos anteriores, ella le dice que perjudicará su carrera si se enteran que es un mujeriego así que le recomienda que salga solo con una mujer, entonces él se acerca y le dice que ella podría ser esa mujer pero después de verlo, él le dice que es una broma, luego le envían a que consiga papeles protagónicos para Sena, uno de los directores de una película la ve como una novata, por eso se aprovecha de ella y le entrega el guión para un personaje extra, pero Sejima ve como una buena oportunidad para que Sena interprete otro tipo de personajes. Al ver esto su jefa lo rechaza y bota este guión a la basura, sin embargo Sena lo recoge, en ese momento quiere acercarse a ella pero le escucha hablando con su amiga, quien la llamó para avisarle que le consiguió un nuevo trabajo, así que va de inmediato para ser entrevistada pero antes de que eso suceda, Sena la llama diciéndole que participará en el casting y es urgente que la manager esté junto a los actores, pero cuando llega se da cuenta que es otra de sus mentiras. Gracias a esta audición le llega un papel protagónico y felicitan a Sejima por su trabajo como manager, esa tarde está a punto de mudarse a su nuevo departamento pero descubre que fue estafada, en ese momento aparece Sena que se ofrece a ayudarla así que le propone que vivan juntos, viendo su situación ella acepta vivir en su casa hasta que encuentre un nuevo lugar, ella pone sus reglas mientras se la sorprende cuando se acerca para entregarle las llaves, por lo que debido a su actitud ella quiere irse cuanto antes. Al día siguiente él le pide que lo ayude con la lectura del guión, mientras ella lee, él se acerca sin que ella lo note, hasta que lo ve muy cerca así que lo empuja de inmediato y decide continuar leyendo por separado. Es el comienzo del rodaje de un nuevo drama, Sejima se acerca a la actriz protagonista para darle un presente, esta actriz le aconseja que siga asesorando a Sena ya que a pesar de que son celebridades son personas solitarias, por eso tienen un manager que los dirija y siempre estén de su lado. Después de finalizar las grabaciones, Sena cree que su actuación no fue la mejor pero Sejima trata de animarlo con una sonrisa, esto hace que él también sonría mientras la ve desde el espejo, hasta que ella se da cuenta. Luego vuelve a recibir una oferta de trabajo, cuando está a punto de realizar la entrevista, Sena le envía un mensaje avisándole que está enfermo y luego la llama, al escucharlo, decide salir corriendo de la entrevista. Cuando llega a casa lo encuentra con una botella de champán a punto de celebrar por su reciente actuación, Sejima se molesta al ver que por su culpa acaba de perder un trabajo, así que se va a su habitación mientras le dice que está harta de él porque nuevamente la engañó. Después de un nuevo día de rodaje, él le pregunta qué tal estuvo su actuación ya que no dijo nada durante todo el día. Ella le dice que su actuación es tan buena porque tiene la capacidad de hacerle creer a las personas que sus mentiras son ciertas. Además esa es la razón de por qué puede hacer feliz a otras personas a través de su actuación. Esa noche empaca sus cosas ya que planea mudarse a la casa de su amiga y planea dejar de trabajar como manager, pero él la detiene y le dice que le agradó verla de nuevo, así que para despedirse le propone que tomen una copa de vino. Al día siguiente cuando despierta se encuentra con Sena en la misma cama. Sejima está preocupada por su situación pero él le dice que lo mantendrá en secreto, con la condición de que siga siendo su manager. Esa tarde llega a su casa una de sus coprotagonistas. Sejima se esconde de inmediato mientras Ayumi se confiesa a Sena. Él también responde que le gusta, pero le dice que le gusta su actuación. Al día siguiente aparecen rumores de que están saliendo ya que fueron fotografiados. Esto lo perjudicaría y aumenta la preocupación de Sejima, ya que ella cree que pronto sabrán que se acostó con Sena. Eso sería un problema para ambos así que ella está decidida a alejarse de él. Sena la detiene y decide confesarle la verdad. En realidad ese día no pasó nada y solo le mintió para que no se vaya. Debido a este escándalo el jefe de Sena decide ponerle un nuevo manager y Sejima es asignada como manager de Ayumi. Después de que ambos se conocen, el manager de Sena la invita a cenar, mientras Sena la espera en su apartamento pero cuando llega, se va a su habitación molesto. Al día siguiente Sena no asiste al set de grabación. Cuando Sejima vuelve del trabajo, encuentra a Sena con fiebre por lo que quiere llevarlo de inmediato al hospital pero él la detiene ya que no quiere que nadie se entere de que viven juntos porque si no ella ya no podrá vivir ahí, así que le pide que se quede con él. Ella cree que esa es la razón de por qué últimamente no ha estado haciendo bien su trabajo, pero él le confiesa que en realidad es porque ella ya no está en el set de filmación junto a él. Después de esto le dice que la ama pero ella se ríe porque cree que está bromeando. Luego Ayumi realiza un anuncio oficial de su retiro de la actuación. Sejima recuerda cuando le confesó que no le gustaba su carrera como actriz porque siempre recibía críticas. Además no podía salir con la persona que ama, así que antes de despedirse, Ayumi le pide un último favor. Mientras Sena le cuenta a su manager que tiene a una persona que le gusta, por lo que su manager cree que esa persona es Ayumi así que se lo cuenta a Sejima quien también cree lo mismo. Debido a esto decide ayudar a Ayumi y lleva con engaños a Sena. Él acepta creyendo que la cita será solo de los dos, hasta que descubre que su cita es con Ayumi. Cuando llega al lugar ella le confiesa que ha estado enamorado de él aunque no espera nada a cambio y le deja claro que solo quiere expresar sus sentimientos pero Sena es sincero con ella y la termina rechazando. Cuando llega a su apartamento, Sejima cree que le fue bien en la cita con Ayumi pero en ese momento él se acerca y le pregunta qué cree que está haciendo con sus sentimientos. Sejima no lo entiende con claridad hasta que él le confiesa que es la primera vez que le resulta complicado mentir hasta que él la besa. Después de esto ella lo aleja de inmediato y él se va a su habitación. Al día siguiente Sejima llega al departamento cuidadosamente para no encontrarse con Sena, pero él aparece y le pregunta si ha pensado acerca de su confesión de anoche. Ella responde que es una más de sus mentiras pero él le dice que es en serio. Ante esto Sejima le pide que actúen como si nada hubiese pasado, ya que le han asignado trabajar nuevamente con él y no quiere que nada interfiera en su trabajo. Él acepta pero antes de irse la toma desprevenida y le da un beso. Al día siguiente mientras Sena tiene que filmar una escena romántica, Sejima prefiere voltearse para no verlo y habla con el manager de Sena, pero son vistos por Sena quien luego la ignora e intenta ponerla celosa con su coprotagonista. Después de que comienza el rodaje, la actuación de Sena no es la mejor por lo que todas las tomas salen mal, así que esa tarde le pide a Sejima que lo ayude a practicar. Mientras ella lee el guión, él empieza a actuar pero de repente la abraza. Todo va de acuerdo a lo que dice el guión hasta que él menciona el nombre de Sejima. Ella cree que se equivocó al mencionar su nombre pero Sena le confiesa que siempre la ha querido y en el pasado la molestaba porque buscaba una manera de hacerla sonreír. Ahora que ha encontrado esa manera, promete ya no lastimarla, pero Sejima lo aparte de inmediato creyendo que solo es parte de su actuación así que lo halaga por actuar muy bien y le desea suerte. Al día siguiente la llaman de la oficina para decirle que acaban de publicar algo sobre ella. Cuando ve que se trata de ella junto a Sena, él cree que acaban de ser descubiertos viviendo juntos. Así que Sejima va a explicárselo y está decidida a renunciar, pero el CEO le dice que es un malentendido. Luego aparece Sena tratando de dar una explicación pero Sejima trata de callarlo para que no diga nada. Así que todo este asunto es arreglado. Después de esto Sena realiza una muy buena actuación y la escena sale como lo esperaba, por lo que el director cree que está enamorado y su coprotagonista piensa lo mismo, ya que si no no hubiese podido realizar esa escena. Después de acabar con la filmación su coprotagonista menciona que le será difícil separarse ya que estuvieron juntos por varios días ensayando, esa noche es la fiesta de despedida. Aparece la actriz vestida totalmente diferente ya que se está preparando para su próximo proyecto. Esa noche ella le pregunta si quiere ir a un lugar a solas. Cuando Sejima llega al departamento no encuentra Sena. Al día siguiente él llega, Sejima le reclama al oler el aroma de esa actriz. Él explica que no pasó nada pero ella no le cree. Él le dice que tiene razón después de todas las veces que le ha mentido, pero después de todo menciona que ella no aceptó ser su novia así que no le debe una explicación. Sena junto a esta actriz han ganado popularidad por lo que son la pareja del momento, motivo por el que tienen que seguir trabajando juntos. Después de una sesión de fotos, Sejima se mantiene distante y se dirige a conseguir el auto para llevar a Sena, pero en ese momento aparece Yukino y le ordena que entre a su auto ya que anteriormente él le dijo que quería alcanzar su nivel de actuación. Después de pensarlo él decide subir al auto. Entonces Yukino menciona que el personaje que interpreta se enamora del hombre que lleva en su auto. Él cree que es por su papel pero ella le dice que no necesariamente porque realmente él le gusta. Después cuando llegan a su apartamento ella le dice que quería estar a solas con él. Sena le pregunta si eso está en alguna parte del guión pero ella le venda los ojos. Sejima no puede dejar de pensar en lo que está pasando entre los dos, pero luego Sena llega y le explica que no pasó nada y que lo único que hicieron fue actuar. Al día siguiente a alguien toca la puerta. Ella cree que es Sena pero en realidad es su jefa quien le da solo dos alternativas. Que renuncie a ser su manager o deje sus sentimientos por Sena, ya que está prohibido que tenga una relación con él. Sena llega a casa y alaga el trabajo de su compañera y lo asombroso que es su actuación. Al día siguiente reciben la noticia de que han sido elegidos como protagonistas de una película romántica. Sejima lo felicita pero él quiere renunciar ya que no la ve feliz con su decisión pero ella lo convence de que está bien y lo anima a participar así que Sena planea seguir con este proyecto. Al día siguiente cuando despierta no la encuentra por ningún lado ya que Sejima había decidido mudarse sin avisarle. En el trabajo le reclama y le pregunta si es por su actuación pero ella le dice que ese no es el motivo ya que ama su actuación. Finalmente es la lectura del guión. Yukino se presenta totalmente diferente. Sejima se pregunta a qué personaje interpretará pero le avisan que en realidad esa es la verdadera personalidad de la actriz. Después de la actuación Sena intenta acercarse a Yukino para tener una mejor actuación y en los próximos días su interacción va mejorando y realizan una buena actuación que recibe los halagos del director. Sena habla de lo bien que está metido en su papel y el CEO habla de que a ese ritmo ambos podrían enamorarse de verdad. Cuando se besan Sejima prefiere irse. Mientras lo espera para llevarlo aparece Yukino y le agradece por realizar una gran actuación. Luego Sena le regala unas flores a Sejima y le agradece por permitirle realizar esta actuación. Ella le dice que es su trabajo como manager. Ante su respuesta él le cuenta que mientras actuaba solo podía pensar en ella y que él miraba su rostro en la actriz por lo que pudo actuar de esa manera. Sejima le dice que creía que le gustaba Yukino pero él le confiesa que la persona que ama es ella. Al día siguiente recibe la llamada de su padre así que Sena le pide a Sejima que lo acompañe. Su padre la reconoce de inmediato como la niña a la que Sena molestaba en la primaria. Mientras camina por toda la casa Sejima recuerda todas las mentiras que le dijo Sena. Como si ponía una mandarina en su cabeza sería más inteligente y que si iba hacia esa puerta iría a otro mundo. Todas esas mentiras lo creía cuando era pequeña. Cuando llegan a un rincón de la casa recuerda que él ayudó y con una de sus mentiras hizo que ella se sintiera mejor y ya no le doliera su herida. Él le pregunta si no le quedó una cicatriz y para comprobarlo sostiene su mano. Antes de irse su padre invita a Sejima a que vuelvan. Cuando se van su padre menciona que Sena estará bien si ella está a su lado. Aunque luego llaman a Sena para avisarle que la condición de su padre empeoró y poco después le avisan que su padre acaba de fallecer. Después de escuchar esto él no puede evitar abrazarla. Pero son vistos por el manager de Sena y además son fotografiados por un paparazzi. En ese momento Sena menciona que su padre le decía que debía apreciar lo que era importante en su vida. Él le dice que la ama pero ella responde que su relación no puede ser porque él es actor y ella su manager. Motivo por el que Sena está dispuesto a renunciar a su carrera como actor pero Sejima no quiere permitirlo. Así que al día siguiente planea irse para que no sean descubiertos porque quiere seguir trabajando a su lado como su manager. Él la detiene y finalmente ella le confiesa que también lo ama y terminan pasando la noche juntos sin embargo al día siguiente se publica que ambos están saliendo. Su jefe pregunta si es cierto. Sena lo admite y Sejima se disculpa. Ella no tiene más opción que renunciar ya que en su contrato está prohibido la relación entre manager y actor. Así que hasta que todo se calme tienen que ir por caminos separados y Sejima es esperada por toda la prensa para ser interrogada sobre su romance con Sena. Al día siguiente Sena la llama para pedirle que se vean pero Sejima prefiere que no lo hagan. A cambio le pide que por el momento ambos se esfuercen en sus trabajos hasta que llegue el día en que puedan verse nuevamente. Pasa el tiempo y llega el día de la ceremonia de premios. Sena gana el premio como mejor actor y durante su discurso agradece a cada una de las personas que lo ayudaron en especial a una persona que no está presente. Menciona que ella fue la única que creyó en todas sus mentiras y que eso lo animó a seguir su sueño de convertirse en actor. Así que finalmente confiesa que esa chica es la misma que fue fotografiada junto a él y que por el momento están distanciados pero quiere que ella sea su compañera de vida y quien siempre esté a su lado. En ese momento el manager de Sena llama a Sejima para avisarle que consiguió un nuevo trabajo para ella. Le dice que quiere presentarle a alguien. Cuando ella llega se sorprende al ver que Sena está ahí y pasa lo mismo con él ya que su manager sólo le dijo que lo espere en ese lugar. Sena le dice que no renunciará a ella ni a su carrera y mientras la abraza le pide que vuelva a ser su manager. Después de su discurso varias personas empiezan a apoyar su relación. Ahora ambos viven nuevamente juntos y tienen una vida como pareja. Ella le prepara el desayuno antes de ir al trabajo y le dice que lo ama. Esto pone feliz a Sena ya que estaba esperando a que se lo diga y luego van juntos tomados de la mano ya que decidieron mostrar su relación públicamente. Gracias. 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 Gracias.